Ando a Miki De deliciosa Y Es agua de rica Para Miguel Ángel Ay tan súper sábado Mmm Mmm Sábado Tengo que comer 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 el champú está frío es mucho arde para el frío eso es por culpa de ella porque usted duraba horas metida en las regaderas mentira digale papá yo he mentido no crees que no ¿por qué no le echas jabón después de este bicho? no pasa no me gusta no me gusta rica el agua mi amor no me gusta el agua no me gusta el agua no me gusta arrojita llorjita call пос rug�� el agua